Entidades públicas y privadas, público en general, tengan cada uno de ustedes una de las mejores mañanas. Dios tan grande que nos regala un día más de vida, está iniciando un año más para poder servir, para poder darle lo mejor a nuestro querido pueblo de Patsún. Un Patsún amado, un Patsún querido, un Patsún que todos lo amamos porque es una tierra bendita, una tierra que Dios nos ha regalado para poder cuidarla, para poder cada día poner en alto el nombre, porque es nuestro. En esta mañana, en nombre de Dios, en nombre del señor alcalde municipal, les extendemos la cordial bienvenida a todos y todas en esta actividad tan especial. Que damos inicio al año 2007, algo muy importante, queridos paisanos, queridos amigos, en esta mañana, ustedes van a entregar un cargo muy importante, y de la misma manera, a los señores y señoras que van a recibir un cargo muy importante. Fueron elegidos, fueron llamados para servir. Hay algo muy importante, quizás muchos y muchas de nosotros no llegamos a entender que la autoridad es algo en donde debemos de valorizar valorizar de lo que el pueblo ha escogido a personas muy importantes porque tienen la confianza, tienen el valor de poder servir a un pueblo. Vayamos a lo espiritualmente, nos dice sométanse toda persona a las autoridades, y esto va para todos y todas. autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hoy por Dios han sido establecidas. Dios pone reyes y quita reyes. Dios no solo nos guía personalmente, que también nos dirige a través de una autoridad delegada. Que esta autoridad sea una autoridad muy importante para la vida de cada uno de ustedes, así también como pueblo pasunero, debemos de estar sujetos a ellos que nos van a guiar, nos van a dirigir para que nuestro pueblo cada día sea mejor. Buen día y bienvenidos y bienvenidas a cada uno de ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!